Hola que tal gente, estamos aquí en los estudios de Simo Music y los que escuchan en el fondo es el tema promocional, ella tiene voces, por ahí está BLK, terminando los arreglos de los metales, estuvimos grabando hoy las trompetas, el trombón y bueno, quiero adelantarme un poco antes de que salga el tema, la canción, comprometido con mi público, con mis seguidores, César el Magnate, Blas, Reconvierto el Lido, y bueno, espero que si escuchan, síganme para que disfruten un poco lo que es la buena música, Simo Music. Bueno mi gente, en los estudios de Simo Music vengan y síganme para que observen un poco como se hace la buena música. Cállate, 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 creo que habla aquí BLK, pusiéndole aquí a César el Magnate, lo que viene es, ella tiene un O6, una numeriquita aquí en Saroso y bueno, lo bueno es que se espera, y yo qué sabe, Simo Music. Bueno mi gente, seguimos aquí, vamos a ir a trabajar, buena música. Me compriété, no sé qué sé, yo Algo tiene esa opinión a quien pierde el control Tengo idea ¿Qué hace que yo no? Oh no Tengo idea ¿Qué hace que yo no? Oh no Tengo idea No sé No sé ¿Qué? Yo Algo tiene esa opinión ¿Qué hace que yo? Tengo idea ¿Qué hace que yo? Oh no No Tengo idea ¿Qué hace que yo? No sé que tiene Bueno mi gente, ya escucharon un poco de ahí aquí en un no sé Aquí estamos en el estudio de Simo Music, productor BLK Esperen más de César El Magnate Si quieren seguirme, arroba César El Magnate Tú y yo por el Facebook, César El Magnate Oficial Sé parte de este movimiento César El Magnate, un abrazo